¡Suscríbete! ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Bueno! ¿Cómo estás? De lo mejor aquí con tres bellezas y lógicamente el equipo de producción que está espectacular. Hoy día tenemos un programa, un programón porque tenemos varios segmentos que ya se los vamos a mencionar en su momento, pero creo que les tenemos que dar la bienvenida también a mis otras compañeras. ¡Gía! ¿Cómo se encuentra, Gía? ¿Qué tal, amigo? ¡Buenos días! Aquí estamos para darles lo mejor. Como siempre, con varios temas importantes para todo el público, entre mucho lo que es el entretenimiento, el emprendimiento, las mascotas y muchos temas que les interesan a las amas de casa y al público en general. ¿Nos vamos a Singapur o no? Pero por supuesto. ¡Con Alexis! ¡Nos vamos a Singapur! ¡Alexis! ¿Cómo estás? ¡Claro, claro! ¡Nos vamos! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Yo rica como siempre! ¡Ay! ¡Y ahora sí que me dio! ¡Por favor! ¡Por preguntarme Dios! ¡Ahí está! ¡Nos vamos a Singapur, entonces! ¡Por sacarnos aquí en mi casa TV! ¿Por qué? Porque mi casa siempre es tu casa. Lo que no debes hacer, lo que debes de hacer es suscribirte. Busca en YouTube y Facebook, LCC Producciones TV. En Instagram estamos como arroba LCC subguión Producciones Azeca. No hay nada más TV más allá. Producciones, nada más. Producciones, así es. Se los repito. Un consejo, no diga Azeca porque le aseguro que van a estar buscando Azeca. Igual la información siempre va a quedar colgada dentro de la descripción. Claro, exactamente. Pero en todo caso, YouTube y Facebook buscan como LCC Producciones TV. Instagram, arroba LCC, subguión Producciones Azeca. Pero no busquen Azeca, sino solamente así. ¿Nos vamos directamente a los temas o nos vamos de pronto a...? Porque el programa pasado estuvo, estuvo, la verdad es que estuvo, estuvo bueno. Bueno, en las casas siempre se discute y no siempre vamos a estar en la parte de acuerdo en todo, ¿no es verdad? Entonces, sí hubieron discrepancias, pero eso es lo mejor. Tenemos que sacar las diferentes opiniones de todos, porque esto es un equipo. Y no necesariamente tiene que ser lo que yo digo. Ella tiene su punto de vista, Alexis tiene el de ella, ya está Gulliver en la esquina. Gia también tiene su punto de vista. ¿Por qué Gulliver? A usted le decíamos cuando estábamos en esa agencia de modelos de Gina, de Gina Aldaz, ¿cómo se llamaba? Estudio Moda. Estudio Moda, le decían las Avatars, pero no por feas, sino por altísimas. Porque era un grupo de modelos que medían 1,80, 1,85, que creo que... Yo era la más baja. La más baja, porque estaba... No puede ser, si tú eres edificio. Hay modelos que quizás ya no están. Dios mío, ¿cómo serían las otras chicas? Hay de 1,84. Y algo que le pasó a una de las hermanas Amoretti, es que estas chicas eran... ¿Cuántas eran las Amoretti? Ellas son cuatro. Y las cuatro eran unos pocos... Todas son gigantes. Unas robafocus en escaleras. Lo que le pasó a una de ellas, creo que fue... No sé, a una de ellas fue, ¿no? Que va a Estados Unidos, se va a una discoteca... Ganó el supermodo. Y se topa nada más y nada menos que a Tyra Van. No. Le da la tarjeta y le dice, llámame mañana para hacerte el casting porque tú entras al reality, la siguiente supermodelo americana. ¿Qué creen que le pasó a la niña? Se emborrachó. ¿Qué pasó? Se emborrachó. No. Pierde la tarjeta y se quería matar al día siguiente en el hotel. Señores, se quería matar. Sí, se quedó sin casting. Se quedó sin casting, se quedó sin número de teléfono. Bueno, fue a la discoteca, viró patas arriba de la discoteca y nunca encontró la bendita tarjeta por no haberla guardado bien en este momento. Y sabes qué, ella fue a Estados Unidos porque ella ganó el supermodel cuando yo estaba concursando. Entonces, mira que la Ford Model en ese tiempo la llevó a ella. Entonces, ella se encuentra con la más top y le da la tarjeta. O sea, ella iba a un casting, pero Zaira le invitó al casting neto así. Iba a pasar, pero lamentablemente se emborrachó. Por ahí el tren pasa solo una vez en la vida. Por supuesto, se lo aprovechó una sola vez. Entonces, por eso le decíamos a ellas las Avatar porque era el grupo de modelos altísimas. Modelos altísimas que ya no existen ahora en el mercado porque resulta que cualquier payasita ahora es modelo. Vámonos a un pequeñito. Yo pensé que venía más suave allí, pero está más recargado. Ahora te fue con las modelos. Pula parándola, esto es una revista. No, 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 yo sé que es una revista. Lo que pasa es que yo soy como diseñador. Yo he abierto mis castings para mis desfiles y me aparecen unos señores que... Lo que pasa es que, mira, yo también he estado en ese tipo de casting, pero a veces hay chicas que tienen la personalidad muy elevada. Entonces, van y se presentan y no todas leen la información porque cuando es un desfile de pasarela, piden chicas de 1.70 las que pides tú. 1.70, 1.75. Ah, o sea que discriminan a las personas que no tienen ese tema. No, 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 no es que se discrimina. Lo que sucede es que en el casting de él... 1.70 en adelante, entonces, y no discriminan, entonces yo no entiendo. A ver, pero es que escúchame, escúchame, era para alta costura y quienes venían a cubrir... ¿Y qué es alta costura? ¿Significa alta? ¿Que la modelo tiene que ser alta? Escúchame, no. Porque yo de alta costura sí sé y les digo que un cuerpo, una petique se ve hermosa. Sí, pero el diseñador... Lo que va a hacer es que las reglas han cambiado. Las reglas han cambiado ahora, por ejemplo... Es más, las mises ahora son gorditas y se las ve hermosa. Hasta la reta se me cayó de esa discriminación. No, no diga discriminación porque la gente reclama porque oficina y porque no... Obvio, reclame, reclame. El señor llama a 1.70, reclame. Yo sí, yo sí, para mis castings siempre voy a usar modelos de un metro setenta en adelante, sin zapatos. ¿Por qué? Porque antes, cuando estábamos acá, en su momento, en el año 2010, que fue el último desfile que hizo muy bien Cecilia Nieme, porque estaba amarrada, estaba todavía casada con Vladimir Vargas, después de 2010 de Core Fashion Week, vino así, de pisada y se fue para abajo. Oiga, pero antes que termine la historia, ¿cómo es sin zapatos? Sin sacos. O sea, ¿no quiere que lleve encima la modelo zapatos? No, pues que lleve zapatos, pero que mida un metro setenta sin calzado. Sin trampa, o sea, que no le ponga nada. Claro, porque si se ponen... ¿Qué pasaba en Ecuador Fashion Week? Cuando estaba Vladimir y las modelos eran top de su estatura, o de la estatura de la señorita, venía... Yo miro no sesenta y nueve, no puedo decir así. Venía Fashion TV, venía Fashion TV, y usted cree que a Fashion TV, el canal argentino, le íbamos a presentar un material de esa forma. El mismo argentino se sentaba y decía, no, no, no. Pero es que también cabe recalcar que antes, antes las reglas eran diferentes que ahora. Ahora es comercial. Ahora permite las modelos más comerciales, como dice Soraya. Claro, sí, 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 así sí, no, sí, pongámosle ese nombre. Yo sí le puedo decir, cualquier cosa, mientras te pague un casting de veinte o veinticinco dólares, porque antes en su tiempo, ¿le cobraron usted un casting? Ah, paga. Nunca le cobraron un casting. A mí tiene que pagar por el casting. Tienes que pagar. Cecilia Nieme lo cobra. Pero ella cobra por todo. No, 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 ni cuando fui a Cecilia nunca me cobró un casting. No le cobraba, a usted por alta no le cobraba, pero venía una mujer de este porte, paga veinte dólares un casting. No te creo. Guayaquil Fashion Whip de Gina Aldaz nunca cobró un casting. ¿Y qué canal venía allí, Cosmopolitan TV? Había que vender, había que vender a nivel internacional una buena imagen. Entonces, por eso las modelos se les exigía de esa estatura. ¿Por qué? Porque además la modelo ganaba cuatrocientos dólares constante y sonante con Gina Aldaz. Con Cecilia Nieme, en cada pasarela que se subía, con Cecilia Nieme le decían, ¡Ay, muchas gracias! Ven que te voy a dar una clase, pero te doy media beca. Paga la mitad y la otra mitad te la regalas. ¿Y quién pagaba? ¿Y quién pagaba las modelos? Nadie. De Cecilia Nieme es nadie. No, pues de la otra que te pagaba cuatrocientos. De Gina Aldaz. Los oficiantes. Los oficiantes. Porque Gina cobraba cuatro mil dólares por cada exposición ahí. Claro, los oficiantes. Y le pagaba los modelos. Por eso era el problema entre Gina Aldaz y Cecilia Nieme. Más que nada, Cecilia con Gina. Que me acuerdo que una vez hubo un desfile, ella fue a ver personalmente a las modelos para que se bajaran de ese desfile porque eran de ella. Y las chicas le dijeron, Cecilia, lo siento mucho, pero a mí Gina me está pagando lo que tú no me pagas en el desfile. Oiga, pero yo en cambio yo veía que la mayoría de las modelos salían de impulsadoras de marcas. Entonces, no eran tanto las que veían las agencias. Yo, las mismas que veían las agencias, yo no las veía en las marcas. Esas son las que se denominan impulsadoras. Claro, las triple A. Es que son... Yo pensé que eran pilas, pero después dijeron chicas. Están divididas. A, dos A y tres A. Ajá, es que eso, ese, ese... Y nuestra colega, nuestra reina, ¿en qué tal estaba? Esta es triple A, pues. Yo era triple A. Ella siempre iba a todos los desfiles, siempre iba a todos los desfiles de como... Sí, yo venía por los WhatsApp de mis ñaños que le preguntaban si quería doble A, triple A, las modelos. ¡No, no! Para impulsar marcas. ¡Ah! ¡Dios mío! Al menos Cecilia. Dios mío. Es que yo vengo recargado y ella está dejando una puerta abierta a mi hermano y le ofrecían triple A. No, ustedes que saben de modelos. Yo de modelos no sé nada, yo para qué nada, pero yo sí me acuerdo que decían A, triple A, doble A. Y yo al principio pensé que era pilas y después... Vámonos a un corte, en todo caso, con estas presentadoras. Y bajamos las tensiones, bajamos las tensiones, sí. Y triste porque esto es de los míos 1.69, no, no. No, 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 no. Esta es Mi Casa TV, ¿por qué? Porque Mi Casa es tu casa y regresamos con unos segmentos espectaculares que van a estar para aprender muchísimo. Y vamos a estar en tu casa también. Así es, nos vamos a ir a meter a tu casa. Todos los días, todos los días. La rinomodelación es una alternativa disponible para pacientes interesados en mejorar la forma de su nariz sin someterse a una cirugía, logrando excelentes resultados. Con la confianza que solo Redux Clínica de la Belleza te la puede dar. La experiencia hace la diferencia. Continuamos, En Mi Casa TV, ¿por quién? Mi casa es tu casa y porque me estaba arreglando la camisa, yo te tengo que tomar por acá, por allá. Está en su casa, está en su casa, tranquilo, William. Bueno, ya estamos calmaditos, ya ahora sí. Bueno, más adelante le vamos a hacer un análisis de las modelos antes, después y más después. Ahí luego me explica, para que me quede claro el triple A, doble A. Pero para estos modelos yo sé que para haber sido modelos tienen que haber tenido algún tip de belleza. Así es, y la... Por supuesto. Claro, el día de hoy... Una de las de los tips está en la de hoy. El día de hoy les voy a presentar una mascarilla base de clara de huevo. ¿Ustedes saben cuáles son las propiedades del huevo en nuestro rostro? Yo, yo sí. Por Dios. ¡Epa! 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 Me han enseñado que la telita esa que está del huevo te regenera la piel. O sea, es como que el huevo te regenera. Muy bien. Se nota. Es un regenerador. Se nota. Bueno, vuelvo a decir ese... Sí, porque... La telita del huevo te regenera la piel. Te regenera la piel. Algo así como que el huevo te regenera. Así es. O sea, es una vitamina... Así es. Que usted la recomienda. Claro. A veces tú ves a alguien muy rezagante, muy fresca, y tú le dices que es vitamina al huevo. Esa es muy bien. El pelo te lo deja brillante. Usted no se ha estado echando, parece. Así es. Se ha estado echando porque... El rostro. Se sorprende. Aparte que regenera, tensifica la piel. Entonces le dicen botox casero. Fuera de broma, fuera de broma, sí. No, aquí nadie se bromea, no es en serio. Tengo una tía que ella hace su propio colágeno. Al huevo. Sí, de qué manera lo hace. Pone a secar las cáscaras de huevo. Sí. Después las pone en un sartén, las pone a tostar, las muele. Las muele. Y todos los días se toma una cucharadita de eso. Claro. Y como yo le tengo que hacer a la mezcla del huevo con el chocolate, o sea, un huevo más oscuro, así que se vea más chocolate, y tú te pones el huevo y te pones el chocolate. A ver, no, no, a ver, explique, porque usted se me va por los... Tú te pones el huevo, entonces no. Te pones la mascarilla. La mascarilla. A base de huevo. Sí, exactamente, exactamente. Con chocolate. Hasta, hasta, hasta la mascarilla. Ya, ya, pones el negro. Vamos a ver. Vamos con Alexis, vamos con Alexis. ¿Cuáles son las propiedades y en qué nos va a ayudar esta mascarilla a base de huevo y con papel absorbente? Es totalmente económica y fácil de hacer. Vamos a ver, vamos a ver la nota entonces. Hola chicas, el día de hoy vamos a hacer una mascarilla con clara de huevo. Para lo que necesitamos, un huevo, un recipiente, una brocha que tiene que estar totalmente limpia, no tiene que tener maquillaje, ojo, papel higiénico. El primer paso va a ser lavar nuestro rostro y retirar toda la grasa o el maquillaje que tengamos del día. La lavamos bien. El jabón tiene que ser un jabón que usemos todos los días solamente para el rostro. Escuchen bien, solamente para el rostro. Porque de esta manera vamos a cuidar mejor nuestra cara. Una vez que nuestro rostro esté limpio y seco, vamos a proceder a cortar los cuadritos de papel higiénico. Ponemos clara de huevo en el área que deseamos. Una vez que hemos puesto clara de huevo, vamos a poner el papel higiénico encima. Una vez puesto el papel higiénico encima, ponemos más clara de huevo. Y así lo hacemos con todo el rostro. Recuerda, no usarlo en el área de las cejas porque puedes retirarlas. Una vez que ya esté aplicada en todo el rostro nuestra mascarilla, pues procedemos a esperar de 20 a 30 minutos que esté bien seco. Cuando esté seco, la retiramos y volvemos a lavar con jabón que usamos solo para el rostro. Chicas, no se olviden que deben usar solamente un jabón que sea para el rostro. Lavamos la cara, secamos y listo. Estamos libres de impurezas y con nuestro cutis terso y limpio. ¿Qué tal le pareció esa mascarilla? No, súper interesante, de verdad. Me pareció súper linda. A mí me pareció increíble y barata, la verdad, que la puedes aplicar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces a la semana? Sí, el huevo es barato. No me acuerdo, más o menos. Más o menos la puedes usar, yo la uso dos veces por semana, de acuerdo a cuántas veces, qué tanto te maquilles en la semana. Porque si eres una mujer que no te maquillas siempre, la puedes usar una vez a la semana. Pero no me vas a dejar la cara así muy brazosa si lo... No, no, porque te deja la cara súper limpia, te arranca todas las impurezas. Para eso es el papel. Uy, pero entonces Soraya necesitaría impurezas. Yo ya tengo mi propia mascarilla, que es actitud, es lo que refleja actitud. No, de verdad que es súper interesante. Es la mejor mascarilla. Y recuerden siempre que hacen usar cualquier mascarilla deben de hacer una limpieza muy... Claro, una limpieza con tónico y todas esas cosas. El rostro listo para poderlo acertar. Pero siempre son muy acertadas esas alternativas. Claro, son mucho más económicas. Creo que son mucho más efectivas que las químicas. Mucho más... Sí, porque a veces cuando te pones algún químico, corres el riesgo de que hay muchas mujeres que no saben qué tipo de piel tienen. Y si tú te pones una mascarilla con un químico que no es de acuerdo a tu piel, en vez de que te beneficie, te va a afectar. Te va a perjudicar, así es. Pero recuerda eso sí, cualquier cosa que uses siempre, con nuestro clima, salir con protector solar en la noche. Así es, protector solar hasta en la noche. Hasta en la noche. Parece mentira, pero el protector solar hay que usarlo hasta en la noche. Porque las luces de celular, la televisión, todo afecta mucho a nuestro rostro. Bueno, sé que ustedes estuvieron conversando con el gerente, el dueño de una empresa. El presidente de la fundación Somos Fede. El presidente de la fundación Somos Fede. Y él trajo muchas alternativas para que nuestros televidentes puedan plasmar sus negocios, sus emprendimientos en verdaderos negocios. ¿Usted creo que le servía algo eso de ahí? Por supuesto, o sea, vino nuestro experto a darnos un poco la motivación y la inspiración y el asesoramiento para toda la gente que esté interesada en hacer y aplicar esta... Sí, estaban conversando. Fue muy lindo, fue increíble, nos nutrió con bastante información y créeme lo que es muy importante no perdernos y ver esa nota porque es increíble. Bueno, vamos a ver la nota de una vez, a ver qué tal, porque me imagino que hasta los mismos chicos de producción estaban interesados. Claro, todos estamos interesados. Todo el mundo prestó mucha atención y los televidentes creo que también merecen escuchar toda la información. Listo, vamos a ver la nota y estamos después de un ratito aquí en Mi Casa es Tu Casa TV. Y bueno, aquí nos encontramos con una persona que realmente le da la oportunidad a aquellos emprendedores que en esta época de pandemia quieren reactivarse y tener un breve conocimiento de lo que hace posible esta participación y esta activación con un experto. Claro, le damos la bienvenida a Federico Morán, presidente de la Fundación Somos Fede. Él no solo nos va a dar hoy pautas de cómo hacer que nuestro emprendimiento funcione, sino también cómo dirigirlo y por qué no, que su fundación esté presta para todos ustedes y puedan acudir no solo a ellos a contarles de qué se trata su producto, sino que este emprendimiento sea la realidad para usted. Bienvenido, Federico, gracias por acompañarnos. ¿Qué somos ustedes? ¿De qué se trata somos ustedes? ¿Cómo está, Soraya? Un gusto la invitación. Gia también, un gusto. Y también un saludo a todos los emprendedores del Ecuador que hacen que las cosas pasen. Tú me decías algo sobre cómo hacer para que esa reunión sea la realidad, ¿verdad? Lo principal es que nosotros les decimos a los emprendedores tres pautas principales. No importa qué, no importa cuándo, no importa cómo. Todo lo puedes llevar a cabo si es que tienes un plan. Y eso es lo que nosotros justamente en la fundación ha ayudado a los emprendedores. Mucha gente dice que tiene una idea, pero no sabe cómo llevarla a realidad. Mucha gente tiene la solución, la cura contra el cáncer, pero te choca cuando tú tienes financiamiento, cuando tienes tú el recurso financiero para hacer la realidad de ese negocio. Y ahí es ahí donde nace nuestra idea de, a mí, emprender, de crear esta fundación, una organización social, fundación de emprendedores del Ecuador que busca justamente cultivar, promover esa cultura de emprendimiento en jóvenes y no tan jóvenes también, porque los emprendedores no tienen unidad, nosotros les decimos, que la idea, volver, en este caso la edad, es un estado de la vida. Mire, nos pasa mucho. Yo, a menudo, yo soy una emprendedora, amo lo que hago, y mucha gente me escribe, haciéndome a Suraya cómo lo haces, cómo realmente salir adelante. Me llama mucho la atención también que hay personas que dicen, estoy esperando el cuadro para saber en qué invertir. O sea, que entre ellos mismos se autofinancian, hacen una bolita de dinero y luego van viendo de qué producto o qué hacer o cómo dirigirse. ¿Usted cree que lo más viable es saber cuál es tu mercado para el luego de ahí? ¿Es más media o simplemente este producto está de moda y se vende? ¿Cómo funciona realmente? ¿Cómo haría la persona que tiene un dinerito y quiere emprender en algo? Nosotros siempre decimos que lo importante antes de poner tu vida en realidad, que hagas un prototipo, prototipea. Lanzas tu mercado, ahorita no es necesario tirar o alquilar un local, gastar dinero, comprar sillas, bancos, ¿verdad? No es activo, sino que comienzas tú a preguntar y a escuchar qué tan importante es escuchar a la gente y esa retroalimentación antes de lanzar un producto o un servicio en este caso. Lo que te puedo decir es que lo importante es, lo que no debes hacer es buscar clientes para tus productos, sino buscar productos para tus clientes. Si tú encuentras un problema en el mercado, si tú encuentras algo insatisfecho en el mercado y eso nos puedes monetizar a través de un producto, vas a generar dinero. ¿Qué te quiero decir con esto Solaya? Antes de seguir, es que lo importante es que primero investigues, ver cuál es ese insatisfecho en el mercado para que tú, por arte de imagen, crees un producto o servicio. Y todo lo tenemos a la mano, porque yo digo eso, hay muchas personas que viven cerca de construcciones y que hay obreros, que hacen los obreros OPR, porque un obrero para trabajar tiene que estar bien comido. Entonces, o sea, no voy a venderles camisetas, no voy a vender algo, sino que, ¿sabes qué? Tengo agua panera, tengo agua de mis, tengo empanaditas y todo, que genera un recurso que a veces parece mentira. Yo les voy a contar mi experiencia muy rápidamente. Yo empecé en la época de pandemia, cuando yo dije, bueno, yo tengo las posturas de las telas, yo voy a hacer mascarillas. Voy a empezar con 2.000 mascarillas. Dije, a mí me parecía 2.000 un número bastante grande, pero te iba a ser atractivo. Me duraron 20 minutos las 2.000 mascarillas y luego no sabía qué hacer, porque al final terminamos vendiendo todo el equipo de trabajo, 200.000 mascarillas hasta la fecha. Y simplemente es, hazlo, atrévete, arriesgate, pero con cosas que realmente estén a moda como tú te vas a vivir. Hay un medidor, empieza ya a poquito, y más bien... Pero creo y considero que de pronto sería basándose en las experiencias que me llevan como empresarios, que te salió eso de alguna... No, mira, alguien utiliza el tiempo para que sea productiva, el que utiliza el tiempo para quejarse, para decirse, no tengo, no puedo, no sé qué hacer, no. Cuando ya vino lo de las mascarillas, ya vas viendo que la necesidad no es igual, se retorna y va bajando, va bajando, y Jesús dice, bueno, el equipo no se puede afectar. Entonces, vienes a lo que prosigue. No te, no la gente no te va a comprar ropa para salir, no te va a gastar, pero ¿sabes qué? De tu manera de activar, de tu manera de activar. Entonces, busca una alternativa de cómo llegar a muchos. Precisamente, de esas alternativas, ¿cuál es la guía para que las personas que quieran emprender, ¿cuál es el camino a seguir para poder llegar a ustedes? ¡Altitud! ¿Qué necesitan sumada a la actitud para poder participar y ser aprobadas en el proceso para mantener su gloria a ustedes? ¿Cómo sería? Antes, la pregunta, quería sumar a la palabra de Soraya, valentía, visión, perseverancia, tener una buena actitud positiva, hay mucha gente que se queda, en el momento de quejarse, no es el momento de echarle la culpa a nadie. Está en nuestras manos crear nuestro propio futuro. Esa es la principal actitud que debe tener el emprendedor. Darse cuenta que no va a venir el gobierno por algún motivo con una verdad más encarga que tú debes. Tú debes saber que tienes que resolver tu propio futuro. Y ese es el ADN del emprendedor. Es una persona dinámica y como decía Soraya, que conozco lo que dice y también sustento a lo que dijo a lo que dije hace un rato, de que tienes que estirar al mercado, había hace un par de meses un problema de la necesidad de mascarillas. Y la gente comenzó a hacer mascarillas. ¿Verdad? Y no solo mascarillas sencillas, sino mascarillas para ti. No, en teoría, no se va a hacer personalizar, ahora se volvió la tendencia en todos lados. Hay que en parte de nuestro cultural y cosas como se creo y todo. Yo siempre amo la empresa para andar y en la que actualmente estamos, que se llama resiliencia, el reinventarnos, el reacernos, no solamente nos genera algo económico, sino que nos genera una energía realmente linda, chévere. Hacer cosas que te den dinero para ti, que ayudan a los demás. Hacer cosas que realmente sumen, mira, no solamente te va a ayudar a tu bolsillo, sino como ser humano de carga. O sea, solamente te puede dar debo. Lo importante es que en este caso el emprender no es un trabajo, ¿no? Porque trabajar es, le hablar de todos los días por cada fin de año de este país. Emprender es decir lo que te gusta y aparte de hacer lo que te gusta contribuye positivamente al país, a la nación y de paso tienes ingresos para ti. ¿Es viable o no? O sea, si alguien va a su grupo y ustedes lo encaminan ese proyecto sí puede tener un trabajo económico más adelante. Por supuesto, por supuesto. Para las personas que puedan y que quieran en este caso tener su idea y llevarla a la realidad, nosotros como fundación promueve los planes de negocio porque mucha gente me dicen tengo una idea pero ¿cómo la aterrizo un papel para poder acercarme a una institución financiera a que me escuche y vea que mis números me dan? También las ideas obviamente no le dan los núcleos, los flujos, pero lo importante es que aquí te concientizamos de que emprender no es solo querer crear una idea. Hay que tener una responsabilidad con uno mismo porque a veces uno va a coger una deuda pero mañana en vez de tener una solución tiene un problema. Recuerden que vivimos un país que tiene un buro de crédito y que te sataniza. Acá todavía el fracaso no lo ven como una experiencia sino como un buen momento. ¿Y si estas personas tienen ya deudas o ya tienen un problema económico ya rastrándonos algún impedimento o no? O sea, ese año no voy a perder mi emoción y el central de riesgo porque sí. Tenemos que ser realistas. Las personas que van a nuestra fundación y que lo hacemos valga la aclaración en conjunto con la academia que en este caso lo estábamos haciendo con el Instituto Tecnológico Bolivariano con el ITB y le decimos propiamente que vayan a darse cuenta si es que tiene alguna deuda porque el sistema financiero evalúa justamente eso. Si tú tienes un problema de seguro de crédito lastimosamente no tendrías tú un crédito para tu crédito. La brima ha aumentado en estos tiempos porque yo creo que todo el mundo tiene afectado seguro. una manera de cómo poder dar a conocer todos los servicios que ustedes tienen para cumplir. Nos pueden encontrar en las redes sociales en Instagram arroba somosfede pueden inscribirse en los cursos de capacitación y asesorías y mentorías. También nosotros no solo hacemos las capacitaciones sino también elevamos esa cultura en enfrentar el chip del siglo XXI. Nosotros quizás como padres como hijos nos criaron anda a estudiar y por suerte concieron un buen trabajo ahora el joven piensa totalmente diferente. Ahora busca crear su propio futuro ser el propio jefe de su negocio y ese es el emprendedor. Ahora en los países con mayor cultura con mayor espíritu de emprendedores tenemos que sacar adelante y hacernos fuertes. Queremos 17 millones de ecotrianos pero emprendedores. Te damos las gracias a ustedes y a ustedes en su casa les espero pronto verlos a todos con sus superproyectos ya emprendidos e inclusive aquí los chicos para que compren sus cámaras y la iluminación y todo y puedan hacer en todas las casas las superviestas pero las fiestas no son tecnológicas. Ahora con esta tendencia imagínate cada uno puede ser a través de su propia empresa con el experto y ya con estas recomendaciones nos vamos a una pequeña parza comercial y regresamos con más. Qué interesante nota la que nos presentaron con el tema de emprendedores vamos a aplicar todos aquí por supuesto voy a ver las chicas me tienen que ayudar en esa parte porque ustedes conversaron bastante con el caballero fuera de cámara Yo creo que ya él fue explícito en todo lo que conversamos la nota ha sido bastante amplia y cubre todas sus inquietudes lo que podemos decirles es que dejen el miedo inviertan pero eso sí en lo que se vayan a meter a emprender a hacer tienen que estar seguros de donde están poniendo su dinero no es que voy a invertir en un emprendimiento el cuadro de la vecina y me toca el número 23 y mi negocio fregado no voy a invertir en el bingo de acá compren las esas y no se vendieron las tablas no realmente en serio pasamos por un momento completamente difícil para todos ningún dinerito que nos llegue tratar de hacer que eso se multiplique vender no es solamente coger algo y ahorita voy a subir y voy a vender no tienes que saber hacia quién va dirigido el producto y por qué así que pilas porque para todos hay mercado y hay negocio espero que haya quedado super claro porque en el mensaje quedó sumamente explicado cómo poder motivarte y siempre asesorarte para poder tomar curso de avanzar invertir y tener tu propio negocio en todo caso emprendedoras aquí tenemos un par de maestras que pueden coger llamar consultar y con mucho gusto las van a direccionar siempre es más yo voy hasta tu casa pero eso sí me tiene una buena jama porque yo con hambre no puedo trabajar yo eso sí les digo pero en serio vemos que tienes que le pueden sacar provecho y con gusto para eso estamos aquí para asesorías para todo el mundo nosotros las pueden ayudar las expertas las pueden ayudar de verdad a usted le gustan las mascotas me encanta tengo mi negro amo mis gatos yo amo mi gato yo tengo pinbull a mí sí me gustan las mascotas tengo una gatita una gatita yo tengo estoy embarazada y quiero conseguirle casa a los gatitos a los gatitos habría que habría que conversar con las fundaciones para ver si las adoptan pero vamos a tener una nota yo tengo un amigo que es director de una fundación del municipio de los animales de la calle perritos y todo en serio ahí está para que las puedas puedas donar vamos a hablar vamos a hablar con nuestro veterinario porque hay un veterinario que atiende todos los perritos en mi casa los chipsú que tengo 5 se me fueron 3 eran 8 tuve que ponerlos a dormir porque ya no no tenían salvación y el baldur que llegó recién hace poco vamos a conversar con el veterinario porque hay mucha gente que decía los animales te transmiten también el COVID y no creo que sí de hecho en donde empezó la pandemia hubieron demasiados perritos abandonados el animal que se había referido es al murciélago porque ese es el único pero había gente que sí decía que el animal mascotas abandonaban mascotas yo creo que más bien se morían de la depresión de estar solitos porque el animalito hay mucha gente que lo trata como que el animalito ahí el animalito es parte de nuestra familia es un ser que siente que también se le llena de amor de aspectos que nadie vamos a ver la nota con el doctor se nos va a decir los cuidados que debe tener el perrito que nos dice el veterinario acerca de los tratamientos que debe tener el animalito con esto del COVID porque yo tenía mi perro dormía conmigo y no me dejaba lamere porque me daba miedo que si me la nie en la boca le iba a pasar algo entonces vamos a ver que el veterinario nos visite esas ideas falsas que tenemos en la cabeza vamos a ver que nos dice nuestro veterinario aquí en mi casa porque mi casa es tu casa y bueno lo prometido es deuda aquí estamos con el doctor Gabriel Tirviño que nos va a hablar acerca de que si los animalitos los perros los gatos pueden contagiar o pueden ser contagiados con la enfermedad del COVID 2020 perdón ya no estoy bajando ya no estoy bajando al COVID les había dicho a ustedes y a ustedes también que teníamos una entrevista acerca de las mascotas ¿no? qué pasaba si contagiaban si se podían contagiar si no eran sujetos de contagio sobre el coronavirus porque hay mucha gente que decía no, no me hacían el perrito inclusive yo cuando me cayó el virus yo no dejaba que ninguno de mis perritos me la miran en la boca entré también en el cuadro de la ignorancia porque ojo todos somos ignorantes de cualquier tema pero para esta para que me saque de la ignorancia mía muchas personas tenemos a un máster aquí el médico veterinario doctor Gabriel Tirviño quien nos va a disipar todas esas ideas y justamente yo imagínense también yo vuelvo a repetirlo la ignorancia es atreída en este caso porque yo decía bueno es un tema rapidito hablemos no, no pero no si puedo decir no porque hay el coronavirus que viene de los gatos de los perros y al humano entonces ahora si doctor bienvenido mi casa mi casa te ve desde ahora es su casa cabe recalcar él es el médico veterinario de una de las mascotas de mi casa que mi sobrino desde que apareció Valdur en la vida de nosotros él es quien trata ya al perrito y hasta ya son parientes porque una perrita ya está emparejada con Valdur cuéntenos doctor muchas gracias por la invitación este mira es un tema amplio y nuevo verdad el tema del coronavirus en humano es nuevo y hay estudios preliminares verdad hay un sinnúmero de estudios de que se dice de que si se contagia el perro del coronavirus del SARS-CoV-2 verdad pero ninguno llegan a a esa conclusión si es verdad o no es verdad leí en un documento que en China este en el mes de febrero si no me equivoco hubo un caso que lo atribuyeron a SARS-CoV-2 verdad pero en los hallazgos clínicos nunca apareció el virus nunca apareció el virus verdad entonces si nos ponemos a dar la clasificación taxonómica verdad es diferente el coronavirus el coronavirus en felinos y caninos y en sí de humanos verdad porque la familia sí es la misma familia coronabilidad es la misma pero la especie atacar es diferente en felinos y caninos en sí es un coronavirus pero entérico afecta más es lo dentro entérico al animalito al animalito exactamente y es más no es zoonóxico el coronavirus de felinos y el canino no es zoonóxico o humano y cómo podemos saber si un animalito tiene ese o sea el animal nace con ese virus o lo adquiere en alguna forma hay transmisión directa y también transmisión indirecta ¿ok? que es la transmisión directa de que la padece una hembra una hembra en estante y en sí los perros los perritos la van a ser exactamente y la indirecta es que puede estar en el ambiente estas enfermedades pero ese que está en el ambiente no es transmisible al humano no es el mismo es un coronavirus que le caiga al perrito o al gato así es es diferente es diferente ahora como te digo es una enfermedad nueva es una enfermedad nueva que todavía hay mucho por investigar pero hasta la actualidad yo me he puesto a leer y no existe caso que atribuya al SARS-CoV-2 con los animales así es con los animales con las mascotas en sí y el asunto con este con este tigre león que mira eso simplemente yo estuve leyendo sobre eso fueron un tigre un tigre y un león en Estados Unidos ¿verdad? pero no se encontró más allá de que en el velaje hubo ahora mira es difícil hacer un estudio por la condición económica de nosotros porque para nosotros es fácil coger y sacar una muestra y si tuviéramos ayudas de alguna entidad sacamos una muestra e identificamos podemos hacer estudios probatorios pero la verdad que acuérdense las pruebas ¿cuánto costaron? ¿ah? carísimo entonces nosotros yo como médico yo no voy a comprar una caja que me costaba ni sé cuánto para un animalito para hacer un estudio probatoria claro y muchas veces el ser humano no invierte va a decir a ver ¿para qué le voy a comprar le voy a hacer una prueba a un animal gastando el dinero que me sirve para un humano es que no hay una entidad que nos ayude ese es el problema no hay una entidad porque ¿cómo sabemos si un animalito tiene el virus pero lógicamente hay el riesgo de que se muera o no se muera es controlable esta enfermedad es controlable es controlable así cuando ya está en su etapa media terminal ya es complicado identificarla cuando está en una etapa inicial es complicado también porque no nos dice qué tiene ¿cómo se siente el gato? ni hay síntomas de pronto está triste está no porque nosotros tenemos nosotros la mayoría de ecuatorianos ¿qué hacemos? espera que esté enfermo el animalito para llevarlo pero no hay un chequeo preventivo ¿cuál es la mejor cura? la prevención prevención contra vacunas eso es lo que te puedo decir en base a muy 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 interesante señores así que ya saben si es que ustedes creyeron que el perrito el gatito iba a ser contagiado o decir no el animal contagia dejo el animalito afuera que sí pasó en muchos casos yo vi como sacaban los animalitos duerman afuera no te lo acerques no lo beses la verdad es un mito bastante que siempre siempre va a estar ahí pero es despejable siempre tenemos que acudir a expertos en la materia para poder para que nos puedan decir sabes que si está bien o no está bien doctor mil gracias muy agradecido y en su momento claro que vamos a seguir molestándolo con más entrevistas aquí para disipar todas las ideas acerca de los animalitos porque una de las creo que una de las muertes más asilo se podría decir era la garrapata de garrapata con los perros ¿verdad? es un tema intenso es un tema intenso horrible les prometo que para la próxima vez les voy a tener una entrevista esa porque lastimosamente sufrí en mi domicilio con tres de mis animalitos créanme lo que lloré y todavía me acuerdo de hecho en mi celular en mi celular sí para que vean que no es mentira todavía tengo la foto de mi niña de una de mis niñas que era la más engreída de todas ella ella era mi hija y cada vez que puedo por ahí se me mojan los ojos la tengo en jarra la tengo en todos lados mi mamá me dice sácala de ahí porque no la dejas descansar en paz bueno me va igual a esperar doctor no voy a volver a molestar con esta entrevista sobre ¿cómo se llama? para dejarlo solamente colgado en la red social la enfermedad babiciosis babiciosis no se olviden la próxima vez nos vemos con el mismo doctor como otra enfermedad esta es mi casa te ves porque mi casa es tu casa qué buena nota la que tuvimos con el veterinario y las mascotas interesantísimo eso yo no sabía perfecto yo siempre estoy conversando con veterinarios porque lógicamente tengo mis perritos pero hay mucha gente que me llama me llama a mi me escribe a mi instagram a mi facebook a todas las redes sociales y me dice William necesito que le consigamos cazar estos perros William necesito que le consigamos cazar estos gatos William necesito que me esterilice ese perro o sea yo no soy doctor y mucho menos nada de eso pero tengo pero tengo amigos y justamente tengo alguien en el municipio que yo la llamo y le digo Erika hay un perro que lo estás matando en tal parte no le dan de comer ya vamos a ir para allá y la cepatura del municipio aunque no lo crean va a ayudar a los animales que lindo les tengo una pregunta a las chicas esto funciona con todos los perros o solamente con las mascotas a ver si me responde bueno las recomendaciones del veterinario fueron muy interesantes pero mucho más interesante es que en su casa usted siempre esté recontra que bien ejercitado que horrible que es saludar doble levantar las manos es que yo saludo como las princesas como reina de vida yo ya no estoy en edad de estar haciendo así no ve que se le menea yo ya estoy en edad para que usted saluda así y que podemos hacer pero para que este problema de que usted saluda doble así como que no sabe si viene pegado con usted una gelatina vea le traigo la solución solamente pégese la pantalla y vea estos ejercicios para que usted pronto deje de saludar como yo y pueda saludar como el mismísimo Alvarito vamos a ver la nota como están amigos de Mi Casa TV hoy vamos a hacer un ejercicio de brazos y pues para Soraya cuando saludaba se le movía esto pues netamente da para ti y para todos ustedes también hoy vamos a hacer un nuevo ejercicio de brazos para que ustedes puedan también hacer algo en casa para que puedan fortalecer el músculo el primer ejercicio que vamos a hacer es ponerse es facilito ustedes tranquilamente pueden ponerse en la pared las mujeres pueden ponerse en la pared ahí y comienzan a bajar facilito eso sí que los codos lleguen a la pared vamos a hacer 10 repeticiones para las mujeres principiantes necesariamente hacen unas 5 repeticiones o algo hasta que puedan ustedes ya hacer 20, 30 y se van de largo bajan suben bajan suben para las mujeres y para los hombres pues síganme por acá para los hombres para algunos que se crean un poquito más fuertes que son firmes por ahí pueden ahí así bajar o presiones bajan y suben bajan y suben este ejercicio también trabaja pectorales también trabaja bíceps pero más trabaja tríceps pero también para las mujeres que quieren hacer en casa algo un poquito más fuerte ellas se arrodillan pueden poner algún vuelto para que no les dole la rodilla se lo bajan ahí y baja 10 repeticiones 4 series pues bajan suben bajan suben al día siguiente ya les va a comenzar a doble pero no importa no importa así es de principios ya después ustedes se van a explayar van a buscar nuevos ejercicios y por cierto si ustedes quieren aprender nuevos ejercicios de lo que usted quiera piernas glúteos brazos abdominales pectorales ustedes tienen que ver siempre a mi casa te veo porque es muy importante ustedes que se ejercite en casa porque es muy bueno para el cuerpo el físico y la salud también otro ejercicio que les vamos a mostrar es un ejercicio netamente fácil ustedes pueden tener una cimita en su casa yo voy a jalar esta de aquí voy a jalar el trato lo que ustedes van a hacer es poner sus mejitas acá en el filo en el filo de la silla para que vean en el filo de la silla tranquilamente ponen 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 las piernas así y bajan bajan suben bajan suben bajan suben bajan facilito es netamente fácil es hasta que ustedes se acostumbren el músculo se acostumbra tranquilamente ustedes pueden repetir hacer 10 repeticiones 20 repeticiones la que ustedes quieran y pues entonces aquí termina la rutina de mi casa tv y pues si ustedes quieren ver más rutinas y más ejercicios acuérdense de seguirnos suscribirse y pues ver más ejercicios en mi casa tv ya sabes ya sabes hasta la próxima me sigue continuamos en mi casa tv mi casa tv porque mi casa es la casa de Alexis la casa de Gia y la casa de Soraya y de todos ustedes que están viéndonos en este subprograma que se va a transmitir lunes y viernes a partir de las 13 horas lo pueden ver en la mañana en la tarde en la noche en la madrugada si están cansados y no se lo vieron a la hora que era pueden coger el teléfono en la madrugada coger y empezar a ver a este cuarteto éramos un trío pero pero llegó pero llegó llegó esta mujer picante esta rubia entonces porque todo el mundo ya vio la en vivo y decía es Soraya que rira oiga durísima 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 muy dura bueno con harta artillería duros son los ejercicios que acabamos de ver en casa y realmente mire eso es formidable el cuidarse de salud el verse bien y no hay excusa cualquier aparatito por último levántelo al marido pero levante algo que le genere vea que no esto es terrible si levanta Soraya todavía no levanta yo levanto pero no hay tanque de gas porque hay cada gente en la casa que crea que puede hacer ejercicio hasta el botellón de agua está bien claro los botellones de agua pero ya con la columna dios mío claro coge esas botellas de 4 litros y puedes levantar y puedes hacerlas o de arena igual esa nota fue increíble porque te da la alternativa de hacer varias cosas en casa para poder visitarte y mantenerte firme es que de eso se trata sobre todo las solteronas hay que desgastar eso es lo que vamos a hacer acá vamos a dar soluciones por lo mismo el segmento de cocina se va a llamar cocinando con tu bolsillo porque vamos a hacer que con 5 dólares vamos a por ejemplo 5 dólares vas a hacer un almuerzo pero un almuerzo muy rico yo le traigo hasta vuelto yo le traigo hasta vuelto así es así es vamos a ver vamos a ver que aquí no quiere esa mujer con 5 dólares trae hasta vuelto entonces sería un reto que cada uno cocine con 5 dólares para ver quién tiene vuelta cada uno dé una idea eso sí no se va a enamorar de mi comida porque yo ya tengo bueno puede ser que hagamos una competencia ajá un reto un reto ¿qué tal cocina Gia? bueno yo no cocino pero en todo caso yo no cocino yo no cocino yo no cocino pero ¿cómo? eso sí eso sí yo en esta pandemia yo me he elevado unas 20, 30 libras más chuta entonces y no me da pena porque como estoy en mi casa tu casa te ve me siento como para decir lo que es o sea yo como entonces Gia Gia sí nos trae vuelto porque ya sé que va a ser Gia va a comprar un almuerzo de 2,75 lo va a poner en un plato y nos va a ir lo acabas de decir de un almuerzo de 2 hasta con 30 hermano ah no sabía ahorita por la economía por todos lados tú no sabes ahorita hasta domicilio te lo llevo a ver ahorita por la economía por todos lados por todos lados ¿qué es que está hablando? ¿2,75? ah del almuerzo claro pues estamos hablando del tema de que cómo ahorras y con la comida hasta cuánto puedes gastar si vamos a hacer un segmento de cocina con 5 dólares imagínate hasta 2,30 2,50 almuerzo pero señores venimos de un segmento de ejercicio porque ya me estoy imaginando lo que voy a comer cómo van a hacer un segmento de ejercicio y después venir engordarte con el señores ¿por qué? porque salió cocinando con 5 dólares no no yo estoy teniendo teniendo que comer sin matarte de hambre puedes hacer dieta claro lo que pasa es que también estoy diciendo que aquí en mi casa te vamos a darle soluciones de hacer ejercicios en tu casa sin necesidad de que vayas a un gimnasio a pagar los gimnasios nos van a matar pero hay que buscar soluciones más que nada en esta situación que estamos viviendo y en todo caso muy linda esa nota que nos preparó el cuerpo se vuelve vago pero no deje que el cuerpo se vuelva vago exacto vamos al corte después regresamos comentamos y les traemos un segmento más que va a estar súper interesante nos vemos continuamos en mi casa la semana retornamos último bloque chicos ¿cómo están? perfecto felices felices de la vida segundo programa y súper súper bueno buenas energías sobre todo siento siento esta buena vibra de cada una de las chicas y me alegro mucho de verdad de mucho corazón gracias por haber aceptado la invitación no voy a decir no me imaginé que fueran de esta forma me dice producción más acá más acá aquí me quedo no sabía sabía con quién me metía sabía a quién iba a traer y no me equivoqué no me equivoqué para nada esperemos en este barco cuando nos hemos embarcado vayamos de largo porque después de dos meses puede haber una sorpresa Soraya cuando usted tiene sus dólares ¿dónde lo tiene? en la miércoles en la miércoles todo tristado usted da su teléfono cuando está en la casa ¿dónde la pone? ¿por ahí? ¿en cualquier parte? se lo tiro en la cama porque no se cargo por todos lados ¿y usted? yo también donde sea ya se trae bueno yo mire les traigo esta en el segmento manualidades señores ustedes lo pueden hacer tengo algunos portacelulares hay una que aparece un televisor lo voy a traer la próxima vez pero esta mira lo que les traje pueden coger el teléfono lo ponen aquí y grabas tu tiktok ¡wow! para mi tiktok y vean es parte yo comprando me jaro tripo todo y mire si aquí ha estado oiga que talento de William ¿sabes? a ver a ver pero no a mi no me venga a ver como cuando me hacen en las trampas en los programas ¿cómo lo hizo? con palillos de helado tengo un video que lo vamos a ver para que sepan como es el paso a paso pero es super fácil ustedes van al comisariato compran los palillos o Juan Marcet o mi comisariato o ustedes quieran ah no se comió los helados pensé que se los había comido no 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 imposible comerme tantos helados y además de guardar todos así me da pereza y hay palitos de colores si hay palitos de colores exactamente y me salió super super chévere me ponen aquí ahí ponen su teléfono pero yo quiero ver qué tan fácil para ver a mi me sirve porque no tengo una cuerita a mi me sirve ese soporte muy económico vamos a ver pero la verdad que todo mundo hace tiktok y se da ¡no! y puta! no creas las clases se sustan a los chicos por el que se están viendo y quieren ponerle y a veces tienen la crepa la mamá y corta y el traje como el vaso el vaso el vaso muy bien bueno vamos a ver el video y regresamos esto es rapidísimo un video el tutorial de cómo hacer el soporte de celular con palillos de helado con palillos de helado bueno bonito y barato con las 3B así es no estamos al aire a ver vamos a hacer esto de aquí es un portacelular muy útil para no tenerlo en la mesa tenerlo acá así lo podemos poner ahí ¿no? ahí de esa forma y lo viro acá y me pongo a ver sin necesidad de agarrar el celular estoy viendo todo lo que pasa en el teléfono para esto para este portacelular que lo vamos a poner así para que lo puedan ver bien ¿no? vamos a necesitar palillos de helado primero una cinta métrica pluma tijera si desean o si no una sierra si es una tijera debe ser una tijera más grande o simplemente una sierra para cortar ciertas partes que vamos a necesitar vamos a necesitar exactamente cerca de 27 palillos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 y aquí ya tengo 2 4 6 27 palillos la pistola de silicón la vamos a conectar de una vez y silicón adicional algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este trabajo si lo va a realizar un niño hay ciertas gomas que las pueden utilizar un poquito más fuerte creo que es la goma blanca pega no sé cómo se llama pero esa de allí o en su caso si van a utilizar esto debe ser supervisado por un adulto porque esta goma de aquí quema y cuando quema quema horrible a ver empezamos el paso número uno es unir todos vamos a poner el teléfono aquí si se dan cuenta estos palillos que ya están aquí puestos vean estos ya están hechos acá están hechos aquí ya están pegaditos pero para que vean cómo se hace vamos a ponerle uno más porque yo lo quiero un poco más ancho el la base que va a soportar el teléfono está ahí debe de quedar así ¿no? yo le he puesto pueden ponerle seis yo le he puesto siete dos cuatro seis siete palillos estando puesto esto vamos a ponerlos ahora en esta parte de acá tenía aprovechando ya que ya estaba estaba adelantando el trabajo tenía uno marcado dos marcados aquí están marcados ya uno aquí está el otro que es donde van a ir los dos los dos van a ir en esta parte de acá déjenme ponerle que me voy a sacar esto de aquí que después se daña la mesa ¿no? ahí vamos a ponerlos aquí justo en ese borde lo vamos a pegar tal como se ve acá así ¿no? ¿verdad? vamos a ponerle el silicón ya ahí está pegado ¿sí ven cómo está quedando? ¿está? que justamente es esta parte de aquí lo que ustedes ven aquí atrás así ¿no? para que no se vaya a caer que es lo que vamos a hacer le vamos a poner un palito más en esta parte de acá ahí listo si se dan cuenta está quedando casi ya va tomando forma ¿no? es un soporte para que los palillos de atrás no se salgan listo listo ya lo tenemos así ahora vamos a poner como ustedes ven aquí esta parte de aquí abajo los dos palitos que van aquí que es lo que se van a hacer que se pare esto de aquí así ¿no? ahí y ahí debe de quedar de esta forma así pero para que no vaya no se vaya a dañar que es lo que vamos a hacer vamos a tomarle una medida que viene aquí así y aquí y en la otra no necesitamos tomarle la medida simplemente lo vamos a poner de esa manera ahí ahí está está puesto uno y el mismo procedimiento hacemos por el otro lado tomamos la medida acá y tomamos la medida le ponemos la silicón listo cuadradito ahí de la misma manera ¿no? ahí ahí estamos ¿si ven? ya va tomando su formita ahora igual de la misma manera le vamos a poner silicón aquí silicón acá para que no se vayan a mover los palillos que van en la parte de atrás ¿si ven? se puede decir que ya está tomando forma ¿ve? ya casi 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 ya lo tenemos ahora para soportar la base de aquí va una cama de palitos acá sí que vamos a poner uno ahí si sabes dos ahí está muy bien sacamos ahí está bien tres y vamos y vamos a ponerle uno más nunca me gustaron los números impares siempre me gustó soy medio temática con los números cuando voy en el carro subo el volumen no me gusta que quede en 17 ni 15 me gusta que quede o en 18 19 o 20 pero jamás me gusta un número impar ahí vean ya va tomando forma ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? si ven que esto de aquí se mueve ¿no verdad? vamos a cortar unos palitos vamos a cortarlos vamos a tomar la medida de aquí en este lado y en este otro lado ¿no? listo les dije la tijera pero creo que la tijera no va a funcionar porque este palillo es muy muy ancho entonces vamos a utilizar este de aquí listo un lado listo listo lo que una vez saco el de acá para no gastar mucho y al parecer si está pero lo vamos a cortar en este pedacito y aquí listo listo y lo vamos a poner al lado de acá ahora listo que es lo que vamos a hacer porque me di cuenta de algo que el diseño original si lo ponemos así se dan cuenta que se resbala el teléfono entonces para que el teléfono no se resbale le vamos a adicionar un palito más en la parte de acá y de esa manera el teléfono no se les va a resbalar listo se ven muy fácil barato y más bien yo estaba pensando en un nombre que les parece a ustedes si les gusta el nombre me lo pueden dejar como sugerencia en cualquiera de nuestras redes sociales en facebook live o instagram o instagram o youtube en youtube nos pueden youtube y facebook nos pueden nos pueden buscar como lcc producciones tv y en instagram como mi casa sub guión perdón mi sub guión casa sub guión tv sub guión s me dejan las sugerencias si el nombre les gusta no les gusta si quieren hacer algo si tienen alguna manualidad que ustedes quieran hacerla pueden venir al programa y con mucho gusto les vamos a dar el espacio yo por lo pronto ya eso se quedó fuera pero me gustó mucho el diseño que yo acabé de hacer ahorita pero es súper chévere ya si no se cae él no se cae para nada esta parte de acá y está muy bien pueden coger y virar el teléfono así si quieren no les pasa nada tampoco lo pueden poner así y listo con esto y más regresamos después de estos mensajes que nos tiene la producción o las chicas que no tienen algo que decir si no me equivoco no 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 tampoco la sabía yo y todo esto lo descubro o sea yo no lo Yo soy muy travieso al momento de hacer, de diseñar, porque soy de los que estoy a veces, empiezo a diseñar 12 de la noche, a dibujar, pero me acuesto 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, porque estoy, no, esta camisa le pongo esto, le quito esto, le pongo, y hasta ahorita tengo, el otro día me dice, la colección completa es de 50 dibujos tengo de camisa. Ahora tengo que esperar a hacerlas y que salga todo esto de acá. Y lo peor de todo es que hago los diseños, los dibujo, cuando confeccionar y no las ven. Yo quiero felicitarlo, usted es muy bueno con los palitos. Así vemos, pero muy hábil. Oiga, oiga, eso lleva como de chanfra elevada. Como creatividad, es de aplaudir, eso es bueno. Es lo que deben de hacer muchos, en la cuarentena no saben qué hacer. Sí, en la cuarentena me llevo a todo esto, he hecho, tengo dos, tengo este y una especie de televisor, tengo invitaciones, tengo sorpresas de... ¿Es un televisor de palitos? Sí, televisor de palitos para poner el celular. Todo eso me lo llevó a estar enterrado. Y con directividad incluido. Qué bueno. Y con celular incluido. De aplaudir la creatividad. Y si usted tiene alguna creatividad también que ha compartido con nosotros, ángel a nosotros para que todos los que siguen este gran programa puedan también aprender de su creatividad. Que manden los videos, Gigi, que lo manden y que los pasamos acá. O manden los videos y si tienen ganas pueden venir y nos explican cómo hacen las cosas acá. Y yo le voy a agregar algo, si el video es realmente asombroso y su creatividad es buena, le vamos a dar un premio. Bueno, guau. Premio que va a venir de parte de la producción. No, el licenciado Giovanni Buflein me acaba de llamar. No, en serio, su creatividad va a ser premiada, pero realmente tiene que ser algo que nos deje guau. O sea, que sea llamativo. No es que me va a hacer un gato a plastilina. Y imagínate quién quita que con estos emprendimientos y esta creatividad nace realmente un negocio. Claro, porque vi un video en TikTok que ahora está muy famoso. Claro, yo también tengo TikTok, pero vaya. Una niña, el papá se quedó sin empleo y tenían este... Y la niña, al ver que su papá estaba sin empleo, pasaban por una situación muy fea en su casa, hizo tablas para pisar y usar en la casa de la... Bien decorado, bien bonito. Qué bueno, qué bueno. La felicito. Es muy bueno. Esta es una buena niña que se da cuenta de la situación de sus padres y de alguna manera las puede ayudar. Pero bueno, como siempre decimos, de lo bueno, poquísimo. Poquísimo, pero ya tendremos otra oportunidad de volver a vernos en Mi Casa TV. Es tu casa. Es tu casa. Chicas, un gusto de verdad haber compartido con ustedes un programa más. Todos los días aprendo. Qué pena nos vamos. Qué triste nos vamos. Muchísimo, conversando, me divierto hartísimo. De verdad, vamos a traer muchos segmentos, comentarios y sugerencias siempre al pie del video. Ya saben que lo pueden ver de mañana, de tarde, de madrugada, a la hora. Si usted se quiere quedarse, se quedó sin ver el programa, lo puede ver a la madrugada. De mi parte, bendiciones, sigan adelante y sobre todo en estos momentos cuídense mucho, no tanto solamente por nosotros, sino porque nosotros, a pesar de no tener nada, podemos llevar las cosas malas a la casa. De la mamá, papá y todo el mundo. Ya lo importante es que hemos pasado increíble y, bueno, bendiciones para todas las televidentes. Bueno, conmigo, tanto en la cuenta como en mi cuenta personal, por favor, envíenme todos sus videos de creatividad y cualquier emprendimiento que quieran hacer para contar con ustedes. Entonces, juntos, vamos a poderlo hacer. Así que, su servidora les agradece por su paciencia y, sobre todo, por su diversión. Gracias a Dios por habernos dado este día tan maravilloso y a ustedes, compañeros, por haber compartido. Uy, me son agua, qué mercado. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho amor. Porque tu casa ha hecho un excelente trabajo. Ahora lo hacemos en core, entonces. Porque tu casa es tu casa TV. Y con mi ejercicio ya puedo despedirme a ti. Chao. Gracias, gracias. Nos vemos, chicos. Chao. Gracias. Bye.